en la telenovela romina poderosa en avances romina se encuentra en una salida junto a santiago pero las cosas le van a salir mal cuando ella ve a alguien de su pasado que la va a exponer ante su nueva vida entonces si es calidoso o solo es un fantasma de su imaginación yo creía que no es calidoso pero de serlo la va a exponer inmediatamente mientras que la amiga laura le hace referencia a su embarazo como el estado real por el que deberá atravesar en el próximo capítulo pero en el que ella no tiene absolutamente ninguna prueba evidencia o barriga de que si está pasando entonces cómo hará romina para resolver semejante situación pues parece que todo se le va a caer a romina muy pronto y tal vez ésta sería bueno que alguien la ayudará a salir de ese mundo antes de que termine muy mal entonces cómo hará romina para aparecer como embarazada pues déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo